Vídeo con 3 noticias del Barcelona. Empezamos por una de mercado de fichajes. El Barcelona continúa en la búsqueda de un zaguero más en este mercado de fichajes. Además de haber fichado a Andreas Christensen, el equipo de Xavi Hernández necesita incorporar a otro defensa para la próxima temporada. El principal ha apuntado a Jürgen D. Sin embargo, todo parece indicar que el futbolista del Sevilla terminará en el Chelsea en los próximos días. Ante esta situación, el Barça activó el plan B y se interesó en Íñigo Martínez. Según lo que informó Marca, el conjunto catalán estaría dispuesto a realizar una oferta importante para quedarse definitivamente con los derechos del internacional español que milita en el Athletic Club. Íñigo finaliza su contrato con el equipo de Bilbao a mediados de 2023 y la directiva no vería con malos ojos la posibilidad de venderlo, si es que el defensa no tiene intenciones de renovar su vínculo con la institución. El español de 31 años cuenta con una cláusula de rescisión de 80 millones de euros, por lo que el Athletic solo aceptaría una oferta cercana a los 50 millones para aceptar su salida. Habrá que ver si el Barcelona accede a pagar ese monto. Por su parte, Sport confirmó que desde el club catalán llegaron a un acuerdo de palabra con Íñigo Martínez. El zaguero aceptó la propuesta salarial y estaría dispuesto a firmar un contrato por cuatro temporadas. Sin embargo, todavía falta lo más difícil, negociar con el Athletic. Por tanto, así está a día de hoy la posibilidad de fichar al jugador del Athletic, Íñigo Martínez. Vamos a hablar ahora del refuerzo que ya se ha hecho oficial del FC Barcelona B. El FC Barcelona no trabaja solamente para poder mejorar su primera plantilla de cara a la siguiente temporada, porque el cuadro culé sigue contemplando otros movimientos para su filial, como el que ahora acaba de cerrar anunciando a un delantero. El joven Roberto Fernández, de 20 años, desembarca cedido desde el Málaga para una temporada. Nuevo refuerzo en el conjunto del Rafa Márquez, por tanto, con la llegada de este interesante refuerzo ofensivo. Por tanto, el filial del Barça, que se refuerza de cara a esta próxima temporada, vamos a hablar ahora, en este caso, de uno que suena para salir del Barcelona en esta próxima 22-23 del holandés, Frenkie de Jong. El futuro de de Jong sigue en el aire. El United, uno de los equipos interesados a sus servicios, ha dejado claro que lo quiere y el Barça está dispuesto a venderlo. El problema es que al futbolista no le conviene ir a un club que no jugará a la Champions. El Sport afirma hace unos días que de Jong sí daría el visto bueno a su salida al Bayern, una opción que, por lo que afirma en Alemania, no va a poder probar, al menos de momento. Asegura Toby Halschalf, periodista de Bayern, que el Bayern no se plantea su fichaje y no porque no le guste. Su nombre, explica esta fuente, sí ha estado sobre la mesa del conjunto bávaro, pero por motivos económicos han tenido que tacharlo de su agenda. El Barça quiere hacer caja con de Jong y el Bayern no puede permitirse los 80 millones aproximadamente que pide por él la entidad azulgrana. Los alemanes han pagado recientemente 77 millones por de Ligue, por lo que no pueden invertir grandes desembolsos este verano. De las opciones que tenía de Jong en mente, la del Bayern se fuma. La alternativa, si el United no le convence, es el Chelsea de Thomas Tuchel, pero también estaría dispuesto a pujar por el centrocampista culé.